No, nomás la gorda que tiene allá nomás Así se gana el dinero aquí en Estados Unidos ¿Va, compatoche? Sí, mira, mira Ahí él compatoche Riffándosela, mira Así nomás quedó ¿Va, no va el pinche, boludo? Ahí va el puto, boludo Esa casa nosotros la paramos desde abajo Tiene uno, dos, tres pisos Adentro está chingón Y pues la paramos entre el compa que está allá Ahí el americano y aquí su servidor Fuimos tres los chavalos Que paramos esa casa Y con el patrón cuatro Es el mero, mero, mero arquitecto Dice que él no se calle, no Cuando caminas, cuando te empiezas a gatear No se calle, tú no te vas a cargar Ahí está, ahí está Y pues la neta, un brevecita Estábamos aquí Como Como nos riesga la vida Por Por sacar su familia adelante Y pues la neta Le agradezco a Dios Que 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 tenga un trabajo Y con la bendición Con la bendición de él Pues seguimos para adelante Para adelante Hasta donde Dios diga Hasta donde Dios Quiera, ¿verdad? El combate se ve chiquitito El combate se ve chiquitito Mira, ahí está El americano ese Ese Es mi maestro Da, el compa Mikey Mira, dice No, y el compa Mikey El chibli chibli No, oye El hijo de la chingada Por la Por la sierra que está ahí Que está gozando Quiero que voltee El hijo del cocho ¡Ey! No voltea al verguen No voltea al verguen ¡Puuh! ¡Puuh! Llegaron los boludos Mira ¡Puuh! ¡Puuh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.